¡Hola! Hoy es un nuevo día, como pueden ver Hoy mis amigas y yo decidimos ir a la piscina, pero con bajo presupuesto Hay días y hay días, hay días que uno, mi amor, se va de viaje, se va al interior Y tiene una salida mucho más costosa Pero esta salida es una salida improvisada Que la planeamos ahorita mismo Y dijimos, miren, ustedes saben que vamos a hacerlo con poco presupuesto Yo tenía una risa porque el presupuesto fue 300 pesos cada una La primera parada fue en Pricemart Compramos una pizza grande de 12 pedazos, súper grande, por 695 pesos Dos pizzas hicieron un total de 1.390 Ahí todo el mundo va a comer pizza, vamos a la piscina No va a haber excusa de que alguien tenga hambre, no hay forma Esas pizzas son demasiado grandes Las bebidas de alcohol no las vamos a contar porque como yo siempre tengo bebida porque trabajo con la licorera Siempre tengo bebida en casa y yo la pongo en el coro Entonces lo que sí hay que comprar es la mezcla, los vasos y el hielo Y no sabemos si hay neverita, pero vamos a ver, eso es lo único que necesitamos Al final les voy a decir en cuánto nos salió todo y qué fue lo que pusimos y que no tuvimos que comprar Así que acompáñenme Estoy esperando que salga la pizza porque dice que dura 6 minutos Y estoy dando una vuelta aquí a ver si encuentro algo que se pueda comprar Aunque realmente Pricemart dentro del presupuesto Por la sencilla razón de que todo es mega grande Va a salir costoso, no estamos buscando eso De hecho que yo pensé comprar el jugo de Granberry del Bravo Que vale ciento y pico para la mezcla de la bebida Porque vamos a beber vodka y fresitas, pero para el vodka necesitamos jugo Miren aquí uno Granberry, déjenme ver cuánto vale 503, ay padre Ya compremos dos jugos ricas por cada uno 80 pesos y uno de manzana por 180 En total pagamos 481, o sea hay tres jugos y hay un paquete de vaso O sea que hay mezcla de más Ahora no sé qué va, pero seguiré grabando Nunca en la vida habíamos salido con tan poco presupuesto Realmente esto fue más como un experimento Para ver si en serio se podía salir con menos dinero Entonces lo que dijimos fue vamos a tener un presupuesto base de 300 pesos La gasolina con la cual íbamos a transportar no estaba incluida Porque por ejemplo la amiga mía que nos llevó no consideró eso para que lo pagáramos Yo no cobré las bebidas, yo simplemente puse la bebida O sea que todo el que pudo poner algo lo puso Pero dentro del presupuesto y lo básico estaba la comida y la mezcla Que era lo más importante Todo lo demás si alguien quería llevar papita, dorito, lo que sea Lo podía llevar pero bajo su propia responsabilidad Esto fue súper cool hacerlo, la pasamos de maravilla O sea ustedes no se imaginan Al final rompimos un inflable y tuvimos que dar 800 pesos cada una Lo cual nos dio demasiada risa porque hicimos un plan de 300 Y terminamos pagando los 300 y los 800 por una pendeja Pero nada, las cosas pasan y eso como quiera fue un disparate Ya lo que es heavy la pasamos Sí Hola, hoy es un nuevo día como pueden ver La cosa es que hoy voy a ir a dermatología O sea voy a ir donde una doctora especializada La cosa es que hoy es un día muy emocionante Porque por fin voy a empezar a cuidarme mi cara Mi cara está más rústica de lo normal Más grasa de lo normal O sea ha cambiado y tengo que cuidármela Así que investigué sobre una especialista de la cara Que me la recomendaron Porque yo sin recomendación no hubiese ido Ya que eso es muy delicado Y uno se siente más confiado cuando te lo recomiendan Así que acompáñenme a cuidarme mi carita Por cierto fui al salón ayer Miren que bonito Estoy usando una línea nueva que me deja el cabello súper así Miren Confíen en lo que yo digo Porque yo no tengo el cabello bueno Y cuando a mí se me aplata así Usted tiene que confiar en lo que yo digo Tengo que decir que estoy demasiado emocionada por esta visita En serio, muy emocionada Porque esto era algo que yo sabía que necesitaba Pero que por alguna u otra razón Procastiné hasta más no poder Siempre ponía una excusa o cualquier cosa para no ir Además que tampoco sabía un lugar donde ir Pero este específicamente me lo recomendaron Así que por eso decidí venir Tuve la suerte de encontrar este lugar tan lindo Porque además que es bueno, es súper lindo Todo es rosado, fancy Me encanta, me siento como Como wow, esto es real Bueno, al llegar lo primero que hicieron fue lavarme la cara Luego me pusieron este vapor porque yo tenía la cara llena Llena de puntos tegros Impurezas Entonces con el vapor se ablanda todo Luego de eso me pusieron una especie de mini peeling De vitamina C Que te picaba en las áreas donde tu cara estuviera más seca Y donde más me picó fue en la frente Y ahí fue que me di cuenta que mi frente necesita más cariño Cuando llegó el momento de la extracción Yo tenía demasiado miedo por eso mi cara Pero realmente no fue un dolor que no se pueda soportar Ni nada en lo absoluto Porque recuerden que me pusieron el vapor Ya cuando ella me estaba extrayendo En vez de salir una sola cosa Salían muchísimas O sea, salían de grupito Eso fue impresionante Y también un poco asquerosito Para quienes no les gusta esto Ya para este momento me agregaron una ampolla Y luego me pusieron esta luz LED Para que el proceso se acelerara En vez de dejarme ahí 3 horas que haga efecto Ese con la luz ya hace efecto Me hidrataron los labios Y miren el cambio de mi cara Se me había pasado grabarles la estética antes de Pero luego de que me paré de la camilla Por eso está estrujada Les muestro un poco el lugar, el ambiente Porque estaba demasiado perfecto Señores, yo estoy en shock Miren mi cara que brillosa está Estoy un poco hinchada dentro de lo que cabe Porque para todo lo que me hicieron Me veo normal Ven que la piel se ve más radiante Me dejaron esta receta Que es mi rutina Básicamente Y solo tengo que comprar un solo producto Porque ella verificó los productos que yo tengo Y me dijo Mira, estos no los uses Los otros síguelos usando Entonces eso me gustó Porque si hay algo que funciona No hay que cambiarlo No hay que eliminarlo Y así solamente voy a tener que comprar la crema Que me dijo que vale 300 pesos O sea, con palo Me estoy ahorrando dinero Señores, esto es algo que de verdad Hay que hacer Tengo una cita para el 15 de septiembre Porque me quiero tratar la espalda también Ya que tengo un brote como de espinillas Y nada, aquí también tratan eso Y también aclaran zonas íntimas Las axilas y demás Pero ya eso me lo hago después Así que nada, estoy muy emocionada y feliz Ay, no puedo conmigo Hablamos ahora Voy a comer Creo que voy a ir para Baja Roca a comer Acabo de notar que no les grabé Ni el nombre del lugar Ni les dejé el Instagram Ni nada Así que se los voy a dejar ahora Porque sé que me van a preguntar 100% Sé que me van a preguntar La estética es muy buena Vive llena, señores Tienen que hacer su cita La mía fue para el 15 de septiembre El espalda Ya ustedes se pueden imaginar Bueno, se comparte aquí su Instagram Si tienen alguna pregunta Y quieren tratarse Le escriben a ellos directamente Para que ellos les expliquen Son súper amables El servicio 10 de 10 Yo siempre me comunico con la asistente Y no tengo queja alguna Vine aquí a hacer una parada Y comer algo Antes de mi segunda reunión Que tengo una reunión con una marca No les había dicho Así que nada Vamos a pautar ciertas cositas Y lo voy a hacer después de comida Que voy a disfrutar esta comidita Rica, rica, rica Y después la reunión Estoy aquí esperando Porque tengo una junta con un cliente Al cual le voy a hacer publicidad Entonces, nada Ustedes saben Gajes del oficio Gracias a Dios me está yendo bien En lo de las redes Gracias a Dios Que no me tienen que esperar a mí Que estoy yo puntual Dejo saber cuando salga No voy a grabar nada Porque no sé si se pueda O sea, como que no quiero Pero más adelante Le comparto todo, obviamente Ya salí de grabar la publicidad Miren que hasta tengo el t-shirt Y tengo los productos Tengo que probarlos Antes de promocionar Lo que sea Lo que me gusta Es que estos productos Son algo que yo necesitaba Porque ayudan a desinflamar Y todo el asunto Entonces voy a estar Bebiéndome la pastilla Miren aquí Son unas pastillas Que ayudan a desinflamar Hay otra Que es para rebajar Pero la que yo voy a consumir Específicamente va a ser esta Allí en el lugar Me abrieron la pastilla En el lugar Me abrieron la pastilla Y me enseñaron Que todo lo que contiene Es natural Literal Entonces estoy muy emocionada Porque Usualmente Mi barriga Vive inflamada No sé por qué Pero vive inflamada Entonces eso me va a ayudar A bajarla Ya llegué al súper Acompáñenme A ver lo que compro Voy a comprar algunas cositas Que si pan Que si queso Cosas así Para tener En la casa Ah y voy a aprovechar Cuando fui allá A lo de la piel Me recetaron una crema Que tengo que comprar Y aquí En este supermercado Hay una farmacia Carol Así que voy a aprovechar A ver si aquí la venden Es chiquitica La farmacia Entonces No sé si tengan Pero lo voy a intentar